... ... ... ... ...que se vio ayer en casi toda la Argentina y corresponde al triunfo del gimnasio Grima La Plata frente a Racing, nosotros vamos a ver una síntesis precisamente de ese triunfo allí estaba Esteves y no sé que se iba a transformar lentamente en la figura del equipo de Grigol Esteves y la pelota que se va cerca del par y lo busca Esteves y no la puede completar, había cambiado bien la pelota de dirección y este cabezazo que se va del Pampa Sosa muy cerca avisaba a Gimnasia arranca el Guli Mesera ya la estaba pidiendo Saba Sanguinetti el Guli y así el Lobo estaba ganando 1 a 0 esta es la definición de una jugada que el propio jugador había iniciado en la mitad de la cancha y llegará el gol de la igualdad para Racing el encargado de marcarlo es Esteves había quedado Gimnasia con 10 jugadores después de la expulsión de Iliana que se va a producir en esta jugada estaba amonestado otra amonestación y afuera el jugador de Gimnasia no se salva cuando estaba intentando Capria y llegará el gol de Gimnasia que le va a dar la victoria Calván es el que quiere salvar sobre la línea todos los abrazos para Sosa y Gimnasia que se queda con los 3 puntos ahora a 2 de Vélez pero tenés atención a esta jugada no solo para saber quién hizo el gol sino para ver la posición de Sosa Gimnasia no mereció ganar pero bueno igualmente Gimnasia está segundo en el campeonato debe ser por algo pero en este partido fue injusto que se lleve los 3 puntos yo me voy muy mal me voy muy enojado conmigo mismo y con la suerte y con yo que sé con a quién echarle la culpa pero me voy bien es irreprochable lo que hizo el equipo hizo todo lo que hay que hacer para ganar un partido además holgadamente yo pongo un arquero para que sea el mejor de la cancha no lo pongo para que saque solamente del arco entonces si vos decís si han tenido 4 o 5 como es pelota frente del arco y si parece lo pongo no lo pongo no lo pongo Gracias.